A palabras necias, oídos solos, extra touch Es bachata time Yo no te voy a dejar, aunque la gente me venga a hablar Ten a mis brazos y deja de llorar, que tú eres mía Y es lo que importa ya Que amen, no que quieran hablar, porque ellos nada Con eso lograrán, tú para mí Eres especial y lo que digan, yo no le voy a escuchar Ven a mí y dame tu amor Cierra los ojos, no le escuches, no Es que estoy enamorada de ti Y no quiero dejarte ir Ven a mí y dame tu amor Cierra los ojos, no le escuches, no Es que estoy bien asfixiado de ti Y no quiero dejarte ir Tú me gustas, eso no va a cambiar Que yo te amé Cada día más la gente habla Y siempre hablarán Ellos critican, aunque esté bien o mal Ven a mí y dame tu amor Cierra los ojos, no le escuches, no Es que estoy bien asfixiado de ti Y no quiero dejarte ir Ven a mí y dame tu amor Cierra los ojos, no le escuches, no Es que estoy enamorada de ti Y no quiero dejarte ir Tú me gustas Deja lo que hablen Que como quieran, nada de eso me importa Eres importante Y con el amor que te doy se me nota Por cada persona que se sofoca Tú y yo brindamos con besos en la boca Ven a mí y dame tu amor Cierra los ojos, no lo escuches, no Es que estoy enamorado de ti Y no quiero dejarte ir Ven a mí y dame tu amor Cierra los ojos, no le escuches, no Es que estoy enamorada de ti Y no quiero dejarte ir Esto si es picante Es spicy No se me muera de envidia Grupo Extra Touch Touch